Ooooooooh Ups Pues aquí asando chiles Ay, ya me quemé Huele a pollo, pues Ay, me quemé los vellitos Ay Se les informa que el 24 y el 31 Seguiremos subiendo tiktoks Por si su cena está aburrida Estaremos operando con normalidad Oh, oh, oh El no va a ser Brrm, si lo pillo por la calle dice Brrm, si lo pillo por la disco dice Brrm, si lo pillo por el área dice Brrm, 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 brrm Si lo Ojos tienes Debajo de esas docejas Debajo de esas docejas Que bonitos ojos tienes